¿Qué es la competencia del joven conectado? ¿Qué es la competencia del joven conectado? Es mi base de datos fundamental, con lo cual quería anunciarlo primero, pues para poner un poco en perspectiva todo lo que os voy a comentar. Bueno, pues esto, mi experiencia en ese sentido parte de ahí, vamos a hablar de ellos, mi interés y mi dedicación en los últimos años está en ese sentido. Para empezar yo recordaría aquella frase mítica para mí ya de Manuel Castells durante las revoluciones sociales, de los 15M, todas estas cosas aquí en España. Y que decía aquello de la explicación más simple a todo esto, es que no somos los mismos desde que estamos en redes sociales. Yo últimamente hablo mucho de YouTube, no sé si hace muy poco leía un estudio en el que empezaban a detectar una serie de conductas extrañas en jóvenes, en chicos muy pequeños, que consistían, yo siempre hago la broma, cuando yo era pequeña, yo soy de los años 70, cuando yo era pequeña y nos regalaban un juguete, normalmente jugábamos con el juguete, porque teníamos pocos juguetes realmente, supongo que más atrás todavía peor, pues la pobreza era mayor y bueno, todos sabéis. En las generaciones siguientes los padres nos quejábamos o los padres se quejaban de que los hijos jugaban con la caja del juguete, ya no valoran nada, ahora juegan con la caja. El comportamiento en este caso asociado a las redes sociales es que ya lo importante no es el juguete, ya lo importante no es la caja del juguete, sino que lo importante es compartir, participar, hablar de ese juguete con otras personas. Esa es la clave que creo que explica todo el cambio, el gran cambio de nuestros jóvenes desde épocas anteriores a la actual, el tema de la participación. Como os decía, estos niños resulta que en lugar de jugar con la caja o con el juguete, lo preferido es meterse en una habitación y realizar un unboxing. Un unboxing es un término típico de algunos vídeos de YouTube que consisten en desembalar cosas y ponerlas en marcha, una primera puesta en marcha de un producto, de un laptop, de una tablet, de cualquier cosa cuando se trata de adultos y de juguetes cuando se trata de niños. Es como una gran tendencia anunciar juguetes a través de niños que hacen unboxings. Bueno, pues al niño de hoy, con 6, 8 años, le regalas algo y se va a una habitación, se encierra y hace una performance de un unboxing. No real, obviamente, sino una cámara delante. No os asustéis, padres, vuestros hijos no. Puede que no tengan con 6 años un canal en YouTube, obviamente, casi seguro que no lo van a tener, pero sí tienen esas ganas y ese, llamadle como queráis, esa competencia, ese hábito adquirido, ese, llamadle como queráis, de realizar este tipo de muestras, de compartir las cosas que le regalan, pues a todos los demás niños. Esa es un poco la base del gran cambio del individuo conectado al que yo llamo así desde hace unos años. En fin, vamos a seguir hablando de ellos, vamos a hablar bastante de ellos e intentaré no alargarme demasiado porque al no estar allí soy consciente de que no es tan divertido esto, pero bueno, haré lo que pueda. En fin, seguimos. Vamos a ver si no me falla esto. Bueno, un poco yo siempre hablo de que una de las cosas a las que asistimos es al fin de las generaciones. Para que podáis entender mejor a esta generación Z, a mí me da mucha rabia cuando se confunden millennials con generación Z. Hay un cambio cualitativo importante y que justifica la emergencia de una nueva generación en los años que leéis aquí, en los años 96 hasta la actualidad. No tiene sentido comparar a estos jóvenes nacidos en esa época con los jóvenes del 80 al 95. Son muy distintos en cuanto a uso, sobre todo, de las redes sociales, que es uno de los temas que nos ocupan. Y ya os digo, esta generación Z tiene la peculiaridad de las cosas que veremos a partir de ahora. Os pongo siempre este gráfico al principio, primero para diferenciar esto, millennials de generación Z, pero después también para distinguir sobre todo, para darnos cuenta de que Internet ha hecho una cosa bastante interesante para el ser humano. Yo digo, siempre hablo de la larga cola de la felicidad humana. No sé si alguien conoce el concepto de la larga cola de Anderson, aplicado a la economía, que venía a decir que para cada producto o servicio en la era de Internet, cuando los públicos son a escala global, hay un nicho de mercado, hay una posibilidad de venta. Es aquella idea de que cualquier tienda de productos raros, no sé, pues un servicio que exporta ostras desde Galicia, para que entendáis un ejemplo, va a tener una escala de negocio en una ciudad, en un local físico, muy, muy pequeña. Y en cambio, en la era de Internet puede tener un mercado amplísimo y generar negocios bastante rentables. Esta era la idea en economía. Y esta idea, curiosamente, se me ocurrió aplicarla precisamente al tema de las nuevas generaciones y de cómo Internet nos está cambiando y de cómo, sobre todo, creo que lo gracioso del tema es que se puede aplicar ese mismo concepto a la felicidad humana, al desarrollo de las pasiones humanas, a lo que uno quiere hacer en la vida. Me vais a entender muy rápido. Yo siempre digo que realmente la generación Z, curiosamente, no es Z por casualidad, sino que es Z porque es el fin de las generaciones, es la última letra. Es la última letra y es generación Z y tiene una peculiaridad única, y es que unifica a las demás. De alguna forma, para que me entendáis, alguien de la generación X conectado es más parecido a alguien de esa generación Z que no a un Millennial o a una generación Baby Boomer o a cualquier otro. O sea, de alguna forma, el hecho de estar conectado, también un Millennial conectado, como hemos dicho que son menos de conectarse, después lo veremos, pues no iba hacia allí. Pero esto, cualquier persona con que haya vivido la experiencia de la interconectividad, de alguna forma, es libre, está empezando a ser libre de pertenecer o de hacer cosas que antes eran estrictas, rígidas y pertenecían a cada generación. Lo vais a entender muy fácil. Yo llevo tatuajes y siempre cuento como anécdota que si mi madre se hubiera tatuado a mi edad, cuando yo tenía la edad de mi hija, hubiera pensado que estaba loca, hubiera dicho que lo que hace esta mujer. Hoy en día hay mujeres mayores que se tatúan, mujeres jóvenes que escuchan música clásica y, de alguna forma, abuelos que corren maratones, y de alguna forma hemos dejado, hemos roto los límites o aquella atribución de las cosas que debíamos hacer estrictamente por generación. No es cierto ya que alguien de la generación X solo tenga que hacer lo que alguien adulto de la generación X había hecho en otros tiempos. Alguien de la generación X de hoy puede correr maratones, puede tatuarse, puede hacer cualquier otra cosa. Al final yo siempre lo explico con una anécdota que parte de una amiga. Yo la conocí no siendo vegetariana, yo soy vegetariana desde los 13-14 años y yo siempre cuento que me convertí un poco porque, de alguna forma, yo hasta los 14 años no sabía que existía la posibilidad de comer de otra forma. Uno se cría en un contexto, en un determinado ámbito, aislado del resto del mundo, aprende una serie de cosas y ni siquiera ve que hay otras opciones posibles. Yo me convertí en vegetariana, muy sencillo, el día que conocí a un primo mío que vivía en Bélgica y que era vegetariano, vino a vernos a un pueblo pequeño en Cataluña y yo vi que no comía carne y le pregunté, oye, ¿cómo es que no coméis carne? O él le dijo a mi madre que no comía carne y el hombre me explicó que era vegetariano por temas de animalismo, de defensa de los derechos de los animales, etc. Desde entonces yo no como carne, siempre digo como broma que mi madre se arrepintió mucho de haber invitado al primo a cenar, pero bueno, es una broma. Lo que os quiero decir con esto es que esto me hizo pensar mucho cuando le pregunté a mi amiga por qué se había vuelto vegetariana a los 30 años. Ella me contaba algo muy parecido a lo que os acabo de contar, pero en época de redes sociales. Me dijo no, porque yo no sabía que se podía, o sea, que gente de mi edad sana a la que está en mi círculo de referencia, que está en mis redes sociales con las que mantienes contacto, aunque no sean amigos, pero sirven un poco como referentes sociales, pues no sabía que se estaban volviendo vegetarianos, están compartiendo recetas vegetarianas, comparten argumentos animalistas, etc. y me di cuenta de que eso era posible y me apunté al carro de alguna forma. Hoy en día, para que me entendáis, nos podemos apuntar a cualquier carro posible y de una forma mucho más independiente de géneros y de edades y de marcas generacionales que nunca antes. Ese es el concepto del fin de las generaciones, espero que me hayáis entendido. Sin falta la gesticulación, supongo que me veis ahí en una pantallita muy pequeña y no es lo mismo, pero bueno, lo siento de nuevo. En fin, seguimos. A ver, os decía la generación de los millennials, estos de los 80, los 95, que os decía que son peculiares en cuanto a que no los identifiquéis ni mucho menos como nativos digitales, en este caso no. De hecho, es la generación que de alguna forma se le ha llamado la generación perdida, es algo que les molesta mucho y yo siempre digo que les debemos una cosa muy importante y es la que leéis en la pantalla. Se dice que fue una generación, la millennia, la generación Y, triplemente traumada. Pasó el trauma del fin del trabajo, les prometimos que tendrían un trabajo para toda la vida y el mundo cambió y aquello ya no fue así. Si leéis a Rifkin en el fin del trabajo podéis ampliar la idea. El segundo trauma fue el del terrorismo global, que creo que es indiscutible y además tampoco tiene sentido darle muchas más vueltas. Es lo que hay, de alguna forma, como decimos, por aquí por España. Y el tercer trauma precisamente es el trauma digital. Es una generación a la que creció ante un internet que, si recordáis, era un internet sucio en un primer momento, lleno de spam, de sospechas, de pederastias y de... De alguna forma uno era sospechoso si conectaba a internet. En aquella época en la que los medios hablaban mal de internet porque amenazaba a sus modelos de negocio, los periódicos cambiaron. En aquella época, de alguna forma, vivieron esa época de internet y ahora no entienden ni les podemos convencer fácilmente de las bondades y de las maravillas de todas estas tecnologías. Es una generación bastante poco conectada. Si tenéis alumnos o habéis tenido de esas edades, yo en la Uberta de Cataluña los tuve y los he tenido, los tengo constantemente. Y es curioso, es gente más joven que yo, yo soy generación X y ya os digo, esta es una generación curiosa, ahora la comentamos un poco, y ya os digo, esta gente de la Y, curiosamente, están menos digitalizados que yo en muchos aspectos. Es curioso. Los de la generación X, y entramos ahora un poco a ese tema, en los que, si os identificáis conmigo, crecimos en un contexto muy, muy distinto y yo siempre digo que somos un poco los alucinados por todo esto. Somos los culpables, en gran parte, de que todo esto de las tecnologías haya parecido absurdo en algunos momentos. Yo siempre hago la broma y digo que los de la generación X éramos los que pensábamos que el croissant en el desayuno era algo que podría interesar a alguien en Twitter. Nos creímos enseguida celebrities, eso interesa lo que desayuna una celebrity, pero lo que desayuna cualquiera, pues supongo que no tanto. Para que me entendáis, hicimos un oso desaforado de la tecnología porque vivimos en una época de frustraciones múltiples, precisamente por esa posibilidad de participar. Vivimos sin decir, vivimos sin opinar en nuestra época y ante las redes sociales somos bastante entusiastas. No sé cuántos os identificaréis conmigo, pero yo siempre digo que nos parecemos más, muchísimas veces los de la generación X a los de la generación Z, que estos de la generación Y del medio, que han sido, vamos, muy necesarios, no digo que no, pero que han cumplido otro papel en el desarrollo, en la maduración de las tecnologías. La generación Y ha sido la que más ha incidido en el tema de privacidad, de derechos del usuario, en redes sociales. Ha sido una generación que, como leéis por aquí, ante toda esa crisis de la crisis del trabajo, se ha centrado en los valores, es una generación de igualdad de géneros, de conciliación de la vida laboral y familiar, de forma similar entre hombres y mujeres, etc. De alguna forma ha sido la generación de los valores. Vamos a dejarlo ahí, dejemos de llamarla la generación perdida y llamemos a la generación Y la generación de los valores que, afortunadamente, y ahora lo veremos, han heredado estos de la generación Z, que a mí, como sabéis, los que me seguís habitualmente, me parecen tan interesantes y tan prometedores. En fin, generación Z, los veis aquí, les preocupa la economía, están ansiosos por comenzar a trabajar desde muy jóvenes. Si veis esta charla TED que tenéis aquí a la derecha de este chaval de 13 años, es alucinante, lo veréis siempre. Yo lo palpo cada día con mis alumnos, es algo que observo año tras año y lo comento siempre como curiosidad. Cada año mis alumnos detecto una mayor sensibilidad social, una mayor tendencia a, cuando les preguntas qué quieren hacer de mayores o cuando les preguntas en qué tipo de proyectos querrían trabajar, siempre destacan esto que estáis leyendo aquí, que yo encontré en unos estudios del año 2014 y que ya os digo, cada año en mis alumnos de marketing, no es una especialidad excesivamente social, así de entrada, pero cada año en estos alumnos de marketing, cuando manifiestan algún interés en algún proyecto, lo hacen porque siempre determinando que tiene algún tipo de utilidad para el cambio o el beneficio en las personas, en el planeta. En fin, yo siempre pongo como ejemplo el ejemplo de Spotify, Spotify como de alguna forma una herramienta que además de hacernos felices porque escuchamos música fantásticamente bien y cualquier tipo de música y de una forma fácil, Spotify y similares, no se trata de hacer publicidad, pues que además de eso tiene un impacto ecológico potente. Hemos dejado de imprimir, esto es terminología digital, hemos dejado de alguna forma de crear discos sólidos, de malgastar plásticos, de quemar petróleo de alguna forma, de alargar toda esta huella ecológica que estamos dejando en el planeta. Hemos dejado de hacer eso en parte, en pequeña parte, gracias a Spotify, gracias a que ya no necesitamos tener plásticos en casa, de alguna forma, para escuchar música, ahora lo podemos hacer de esta forma tan feliz que os decía antes. El tema de los coches de alquiler, de muchas de estas empresas de internet que están surgiendo, siempre tienen que ver, si os fijáis, muchísimas veces con algo de mejora ecológica, social, personal, en personas o en planeta, como os decía antes. En fin, una idea prometedora, la de que estos jóvenes tengan esa sensibilidad y que creo que nos va a llevar a muy buen puerto. Seguimos. Un poco lo que veis, más humanos, honestos, lo mismo que decíamos, preocupados por la ecología. Una curiosidad es que no son tan digitales como parecen, yo algo que observo también año tras año en mis alumnos, y no falla tampoco, es las quejas hacia mi excesivo optimismo digital. Me conocéis muchos de aquí, sabéis que siempre he sido una optimista radical, intento pragmática, intento irracional, pero que parte del optimismo. Y ya os digo, es curioso porque mis alumnos cada vez son más ellos los que me asientan al suelo. Yo os lo cuento con una anécdota, cada año se quejan más en plan, sí, sí, profe, todo esto de las tecnologías es fantástico, yo les cuento todo esto, está cambiando el mundo, todo lo que tú quieras, pero ya no nos miramos a la cara. Yo cuando voy a cenar con mis amigos pacto que apaguemos el móvil, porque para quedar con alguien que está con WhatsApp todo el rato ya no quedo. O sea, son ellos mismos los que a mí me critican, ya os digo, año tras año, porque estoy mirando el móvil. Es en plan, profe, que vas por los pasillos y no nos saludas, que estás todo el rato con el móvil. En fin, ya os digo, soy muchísimas veces yo más exagerada en ese uso de la tecnología que ellos. Yo siempre digo que los jóvenes están poniendo la tecnología en su lugar. Son ellos los que están haciendo cada día más un uso más racional de ella. Y muchas veces somos los adultos los que nos pasamos un poquito, los que exageramos un poco el tono con todo esto de la tecnología. En fin, más datos interesantes. Es una generación con autoestima. Es una generación... La crítica a la generación selfie yo siempre la arrebato diciendo que la generación selfie no deja de ser una democratización del derecho a ser selfie, a ser egoístas, ególatras y presumidos de los famosos. O sea, antes solo se hacían selfies los famosos, ahora nos podemos hacer selfies todos. Y curiosamente los estudios dicen que es una generación con más autoestima. Obviamente esto es la punta del iceberg, que hay muchísimas causas por las que yo creo que es una generación con más autoestima. Pero bueno, más autoestima y felicidad creo que son buenas noticias también. Generación de la diversidad es una generación muy tolerante, que diluye un poco las normas de género. Internet es ambiguo en ese sentido, como siempre no está tan claro que... Está claro que Internet hace o que las redes sociales han hecho a los chicos más emocionales, expresan más sus emociones en sus entornos sociales, en estas nuevas plazas del pueblo, que sabéis que digo siempre que son las redes sociales. Los chicos son más emocionales, aprenden más sobre emociones, cosa que me parece fantástica. Era uno de los grandes déficits y que marcaba grandes brechas de género en ese sentido. Educábamos a los chicos, no educábamos emocionalmente a los chicos años antes. Ahora con Internet los chicos tienen unos contextos de educación emocional muchísimo más ricos, ya os digo, que los que tenían antes. Y en fin, una serie de características, las que leéis aquí, que hacen que sea una generación altamente tolerante. Seguimos. Es una generación que tiende a la autoformación, es una generación que aprende sola. Sembrego la broma de que una de las competencias esenciales del ciudadano del siglo XXI, enlazando con nuestro título, es la de aprender a aprender. Esos son los mayores. Los jóvenes ya saben aprender a aprender. Los jóvenes aprenden solos. Es una generación que ha aprendido inglés jugando a videojuegos o que está aprendiendo inglés viendo series, viendo webseries en Netflix, en HBO o en cualquier otro recurso. Es una generación que sabe buscar recursos educativos online. Cuidado, porque lo veremos después, pero os lo digo ahora. Cuidado porque que no lo hagan no significa que no sepan. Ahora muchos pensaréis, pues es una generación que pregunta mucho también. Bien. Es una generación muy perezosa. Es más fácil preguntarle a papá o al profe que buscarlo en Google muchas veces. Sí es cierto que a veces no parece que sean tan autónomos a la hora de resolver las cosas. Más de uno, como más de muchos de los docentes que estáis ahí, seguro que alguna vez les habéis enviado un enlace, una búsqueda en Google. Profe, profe, ¿cuál es la capital de no sé qué? Dices, a ver, bonito, que estamos en la era digital. Les envías el enlace a Google, nunca más te preguntan, pero una forma de desarrollar la autonomía. En fin, lo que os digo, son bastantes, saben buscar la información, lo cual no significa que tengan ganas siempre de hacerlo. Y sobre todo lo que veis, es una generación que está habituada directamente a usar los social media, las redes sociales como herramientas de investigación, de colaboración y de todo, como TAC, aquel término que también, si me habéis seguido, lo conocéis, pues para los trabajos de la escuela. Pues lo que os decía, las redes sociales como redes de investigación, aprendizaje, etc. Es algo que ya hacen solos, con lo cual la idea de los PLN, del uso de redes sociales como entornos de información que fluye y que alimenta ese aprendizaje para toda la vida de nuestros alumnos, pues son ya creo que imprescindibles y propios de varias de las charlas que seguro que habéis tenido ahí en estos días o que tendréis. En fin, uno de los temas más interesantes a la hora de educar, el tema cognitivo, el tema del desarrollo cognitivo, sabéis que soy psicóloga, con lo cual es una de mis preocupaciones. Se dice que no, piensan igual. De alguna forma creo que todos los que estamos como alumnos hemos notado lo primero que leéis en la diapositiva, intervalos de atención más cortos, consumidores de StagMedia. El otro día leía que ya vídeos de más de 30 segundos no se aconsejan. No sé dónde leía de 10, o sea, cada día nos exageran más en esto. Y sí es cierto que es una generación acostumbrada a no mantener la atención durante mucho rato en el mismo estímulo. Sí, sí, es una webserie, ya lo sé, las maratones de series de Netflix, pero están viendo las series, están whatsappeando a la vez, están haciendo los deberes, están... Es una generación que si bien no hace varias cosas a la vez, como nadie, o sea, que la multitarea es un mito, siempre, de momento, es un mito, el ser humano todavía no es multitarea en tareas que requieren el mismo tipo de nivel atencional de alguna forma o de zona específica atencional. Pues eso, no son multitarea, pero sí es cierto que saben hacer algo mucho mejor que los mayores. Es aquella sensación que los mayores decimos es imposible que estén ahora mismo whatsappeando, ahora mismo haciendo los deberos. Para nosotros es imposible. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas durante periodos más largos. Se dice que nuestros jóvenes sí han hecho cambios cognitivos en el sentido de saber hacer el switch entre tareas de una forma mucho más rápida que los mayores. Yo siempre lo cuento en plan de broma, a mí no me gusta nada que me llamen por teléfono cuando estoy trabajando. Si yo estoy escribiendo un artículo y me llama alguien por teléfono, es bastante desesperante, porque yo sé que me va a costar volverme. Si cambio, si lanzo la atención, si es una llamada corta no pasa nada, pero si lanzo la atención al otro lado, sé que después para volver al artículo voy a tener que ubicarme otra vez, voy a tener que, no sé, darme una vuelta, darme un paseo, igual hago otra cosa entre medio, pero de alguna forma ya me han cortado el flujo con ese artículo. Otras generaciones que no teníamos tantos estímulos, un universo de estímulos tan amplio, no sabíamos, o sea, no sabíamos pasar la atención de un lado a otro de forma rápida. Esta generación sí, esta generación es la generación del filtro y es la generación, o sea, de ante toda esa avalancha de estímulos saber filtrar lo que es importante y lo que no y saber atender al estímulo importante independientemente de todo lo que hay por detrás, aunque haya música, haya vídeo, audio y demás, y saber cambiar sobre todo de tarea y de foco de atención de una forma más rápida. Es curioso, es uno de los cambios que se observa en las nuevas formas de cognición de nuestros jóvenes. En fin, lo que veis aquí, y creo que ya llevo años diciéndolo y es evidente también, tienen más dificultades a la hora de almacenar datos enciclopédicos, lo hemos notado en clase todos, eso también, la inteligencia fluida, la resolución de problemas y el IQ, el coeficiente intelectual en general, han mejorado desde los 90, los videojuegos entrenan capacidades cognitivas como la resolución de problemas, la flexibilidad ante situaciones nuevas, etcétera, ya no es importante lo que se almacena, todo está en Google, y liberamos recursos cognitivos para la resolución de problemas. En fin, creo que en este pequeño párrafo se resume muy bien a qué puede ser debido todo este cambio y en qué sentido debe ir la educación teniendo en cuenta todo ese cambio. Evidentemente ya no tiene sentido seguir trabajando en memorización, la memoria está en internet, el disco duro lo tenemos ahí afuera, y lo importante es el procesamiento de la información, obviamente, y el cómo buscamos, el cómo resolvemos situaciones, etcétera, y problemas. En fin, creo que esto lo hemos explicado un poco, vamos un poco más rápido y me paso algunas cosas. Lo que os decía antes, como para deciros también alguna parte negativa o introducir algún elemento negativo, parece que los jóvenes de hoy muestran carencias en conciencia situacional, o sea, se pierden, se desorientan sin GPS, no son nadie. Creo que no es nada que deba sorprendernos y no deja de ser lo que viene ocurriendo desde que el hombre es tecnología, pues que obviamente algunas tecnologías han atrofiado algunas capacidades del hombre, y eso es obvio, el cerebro se dedica, se adapta a las cosas que le resultan útiles. Si ya lo útil no es, pues para, como en este ejemplo, almacenar mapas de lugares porque tenemos GPS, el cerebro puede que se vuelva generación tras generación más incapaz de, o generación tras generación o en la misma generación más incapaz de procesar ese tipo de datos y no los almacene. En fin, creo que me he explicado y creo que desde luego entendéis la idea y estáis de acuerdo en ella. En fin, eso nos orienta, perdonad que lo diga, a trabajar en el campo, a trabajar en actividades al aire libre, evidentemente somos seres humanos, creo que debemos conservar una parte de esa animalidad y en este sentido lo de perderse por el mundo no es muy bueno, con lo cual podría ser una de las cosas a trabajar en la era digital, precisamente para compensar estas tendencias que estamos viendo. En fin, vamos a un tema un poco más divertido, volvemos al tema de YouTube, para mí más divertido, más innovador, más interesante y más prometedor. YouTube, yo si me dejáis que os cuente una anécdota, hace muy poco en una charla con padres en una escuela fue muy divertido porque me gusta hacer participar a la gente y sobre todo me encanta cuando hay chavales pequeñitos hacerles participar a ellos. Y en fin, había por ahí un chaval de 6 años, muy atento, él parecía inteligente, luego me lo confirmó. Y bueno, en algún momento me arriesgué y pregunté, le pregunté directamente, le pregunté directamente a él, ¿tú has visto YouTube alguna vez? Era el más pequeño en la sala. Dijo, sí, sí, yo veo YouTube. El padre ya lo miró un poco raro, bueno, el chaval este después se resuelto en un fenómeno, entendía de redes sociales como nadie de allí. Pero bueno, no tanto, pero bastante. Bueno, lo que os decía, fue muy divertido porque le pregunté, ¿y qué diferencia hay? ¿Por qué te gusta más YouTube? Le dije, ¿te gusta más que la tele? Dijo, sí, ahora veremos datos estadísticos acerca de eso. Dijo, sí, me gusta mucho más que la tele. Y le digo, ¿y por qué te gusta más que la tele? Dice, mira, dice, porque allí me dejan hablar con los que hablan, dice, es que la tele no le puedo decir nada al locutor. Participación. O sea, fue muy divertido porque pregunté al niño antes de poner esta diapositiva o alguna muy parecida, y casi que me mencionó como elementos atractivos de YouTube frente a la televisión estos mismos elementos. O sea, me habló de la participación. Me habló de que era más divertido porque era más rápido, porque todo ocurría más rápido en YouTube. Estos cortes rápidos típicos de la edición de vídeo en YouTube. No se trata de vídeo, se trata de vídeo youtuber. Se trata, siempre digo que se trata de una nueva forma de narrar, de nuevas narrativas caracterizadas por esta participación, estos cortes rápidos. Si hacemos un vídeo sin posibilidad de participación y sin estos cortes rápidos, estamos ante otro escenario. La televisión tradicional lo hacía mucho. Si os fijáis, incluso la televisión de hoy se está adaptando a esta nueva narrativa youtuber, a programas más participativos, programas más editados, más cortados, más producidos, etc. Multimedia, remezcla, o sea, más también típico de YouTube, como también entornos estimulares más ricos. Diversión, también obviamente lo decía el chaval pequeño. Expresión emocional, el chaval decía que la gente era más, no lo decía así, pero decía como que era más guay la gente allí. Para un chaval lo guay es ser natural. Si habéis interactuado con niños, cuanto más natural eres, habitualmente más conectas con ellos. La expresión emocional es una de las características de este lenguaje youtuber y creo que además de las más interesantes. El vídeo siempre ha tenido la capacidad de provocar empatía. Cuando uno ve a otro ser humano diciendo o haciendo algo como ser humano, lo aprende más rápidamente porque somos animales sociales por naturaleza, como bien sabéis. Entonces siempre ha tenido ese elemento. Si es un vídeo además participativo, en directo, con muchas características de más intimidad, de más humanidad, todavía nos provoca más esa empatía y aumenta la efectividad del aprendizaje. El aprendizaje emocional, sabéis, que es de los que mejor se graban de alguna forma en nuestro cerebro. Y la actividad, y la actividad, pues un poco estos, aparte de los cortes rápidos, recordemos que los youtubers provienen del mundo de los videojuegos, con lo cual no es rara, pues, esa forma como hiperactiva de expresión que tienen. Sabéis que en general las margenas opciones son más rápidas. Creo que esto es el traslado a este tema del lenguaje youtuber de esa característica. En fin, seguimos. Lo que os decía, algunos datos estadísticos. No voy a tampoco alargarme en esto, pero resumiendo, realmente los jóvenes ya no se imaginan un mundo sin YouTube y el papel que está empezando a tener YouTube para nuestros jóvenes es muy parecido al que tuvo la televisión para los mayores en otras épocas. Ese es el papel. Además de YouTube, os decía, sus redes o los entornos que prefieren y que por lo tanto deberíamos pensar en educación o pensar en cuanto a lenguaje por lo menos y si pudiera ser en cuanto a ecosistema, pues fantástico también. Yo trabajo muchísimo con mis alumnos en Instagram, por ejemplo, y en Periscope. En Periscope también que ellos realicen emisiones en directo. Creo que es una muy buena forma de hacer significativo el aprendizaje. Bueno, lo que os decía, las redes preferidas de nuestros jóvenes son Instagram, Pinterest, YouTube y todas estas instantáneas, básicamente. Una precisión. Pinterest es la red preferida en muchos casos de más de chicas. Y Instagram, realmente, yo hay una cosa que hago cada año en los exámenes con mis alumnos y es preguntarles sobre temas de perspectiva, de cómo ven las redes sociales en años. Este año les pregunté sobre cuál es la red social de futuro o el tipo de red social de futuro y me hablaron de Instagram. Instagram, independientemente de que ya empiezan a sospechar de ella por el tema de la publicidad, abandonaron Facebook en muchos casos por publicidad excesiva, Instagram está empezando a pasarse también en este sentido, pero aún así, como tipo de lenguaje, como narrativa, para ellos la comunicación en el siglo XXI es Instagram. No, tiene todo. Para ellos te lo definen así. Te dicen, es que en Instagram puedes hacer absolutamente de todo. O sea, ¿qué es de todo? Fijaros en qué es Instagram. Imagen, vídeo y transmisión instantánea. Esto de los momentos y de todo esto que está tan de moda. Esto, más aquí, deberíamos plantearnos el papel del texto. Para mí no hay sustituto al texto para el aprendizaje, pero, o sea, creo que irán más allá de Instagram cuando crezcan, pero el tema del vídeo va a ganarle muchísimo, muchísimo terreno. Se lo está ganando ya a este texto, precisamente. Hablaremos de eso muchísimo más. Seguimos. Luego os decía, los jóvenes de hoy, al final, en resumen, están viviendo en una situación en la que hacen o pueden hacer uso de una forma más evidente y más real que nunca antes de estos superpoderes que os he detallado aquí. Podemos decir estos, podríamos pensarlo de otra forma, pero yo creo que estos son los importantes. Gracias a Internet, el ser humano puede llegar a ser el héroe que ha estado esperando. Esa es una frase de los indios Hopi que publiqué en mi libro de socionomía porque me parece que define muy bien lo que está ocurriendo. Y ya os digo, esos superpoderes, creo que los podríamos resumir con lo que leéis aquí. Hemos hablado de muchos de ellos, creo que no voy a seguir por ahí porque además, ya os digo, me estoy alargando mucho y no quiero cansaros. Pero ya os digo, si veis conferencias mías en YouTube en otros momentos, hablaba muchísimo más de esto. Evidentemente no tanto de lo que estamos hablando ahora. En fin, de hecho, yo resumía también esos superpoderes, sobre todo destacando el último, el de las tecnologías del empoderamiento y la participación. Para mí es casi que evolutivo que las TIC, que en un momento solo servían para hacer tonterías un poco, o para hacer tonterías e informarnos, que no es una tontería, pero sí para hacer cosas, digamos, de alguna forma iniciales, después han ido evolucionando hacia ese uso o esas posibilidades, tanto de redes sociales como de MOOCs, como de, o sea, estamos hablando de entornos digitales, como tecnologías de aprendizaje y del conocimiento. Y creo que la gran asignatura pendiente es que acaben sirviendo también como tecnologías de empoderamiento y participación de verdad. Siempre digo que el paso ahora es enseñar a participar. Tenemos jóvenes participativos por naturaleza, ya no hemos dicho, jóvenes que están votando y haciendo votando y diciendo esto no me gusta y esto lo comparto y esto no, y haciendo unboxings y compartiendo sus experiencias con todo desde los 6, 8 años. Y evidentemente tenemos que enseñarles a participar si queremos que esto se convierta en esa política 2.0 participativa de unas democracias muchísimo más directas y muchísimo más reales en las que muchos confiamos. Eso creo que depende de esta formación y de este uso de estas tecnologías como herramientas de participación. En fin, seguimos. Más cosas, así como curiosidades, lo que os decía, valoran el estar siempre juntos, la interacción, la originalidad, crean en conjunto, producen contenidos, no solo los comparten. En este sentido yo siempre digo, yo siempre cuento una anécdota para detallar esto y es aquella que no sé en qué congreso o en qué lugar me preguntaban cuáles son las competencias, la típica pregunta cortita de congreso, cuáles son las tres competencias esenciales del ciudadano del siglo XXI y no sé cuáles dije, pero sí recordé que en todo caso el conocimiento, o sea, la colaboración, el aprendizaje colaborativo es una competencia esencial del ciudadano del siglo XXI, pero cuidado, porque no vamos mal. O sea, vivimos ante jóvenes que de alguna forma esa competencia la llevan en el ADN. Estos jóvenes de la generación Z, como yo siempre los defino como community managers naturales, son jóvenes que desde muy jóvenes, desde muy pequeños, están interactuando en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, en otro tipo de grupos, incluso en los chats del class royal o en cualquier, es muy difícil aislarlos del mundo y están colaborando y participando y jugando con otros e interactuando desde muy pequeños, con lo cual muchas de las habilidades que muchos mayores no tenemos como community managers, como dinamizadores de redes en términos clásicos, ya las tienen estos pequeños y ya os digo, muchos mayores no las hemos adquirido nunca, porque yo siempre digo que hay una cosa que es, en psicología tampoco falla, y es que lo que uno hace de pequeño queda para siempre, lo que uno aprende después, bueno, también, pero cuesta más. Los idiomas que aprendemos de pequeños, sabéis que los hablamos perfectos, los deportes que jugamos de pequeños son los mejores para practicar de mayor, que a nadie se le ocurra si nunca ha jugado a fútbol, ponerse a jugar a fútbol con 40 años, va a acabar lesionado, vamos, casi seguro. En fin, hago broma, pero de alguna forma, lo que quiero deciros es eso, que aprender a aprender y la colaboración son competencias esenciales del ciudadano del siglo XXI y debemos formarlas, pero buenas noticias van en su ADN, o sea, no nos va a costar mucho, de alguna forma, partimos de una buenísima base en este caso. En fin, al final siempre acabo todos estos discursos hablando de que debemos seguir siendo buenos maestros. ¿Cómo formar al ciudadano del siglo XXI, a este superhéroe? Es una responsabilidad formar al superhéroe, que no sea que se nos convierta en supervillano. Todos estos superpoderes, desde unos malos valores y desde una mala inteligencia emocional, desde una mala cultura y desde una mala o poca creatividad, como veis aquí, lo estoy diciendo en negativo, pero iremos a parar al mismo sitio, puede convertirlos en supervillanos y no en superhéroes y puede llevarnos a un mundo muchísimo peor y no muchísimo mejor. Va a ser difícil porque, ya os digo, su tendencia, la tendencia es bastante positiva por todo lo que os acabo de contar. De alguna forma, sin embargo, desde la educación, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, pues, dándole la vuelta y para que veáis dónde quiero ir a parar, haciendo lo que hemos hecho toda la vida como formadores, como maestros, como padres en algunos puntos, hablaremos menos, pero también como padres, como tribu hacia nuestros jóvenes. Y es intentar que sean lo más cultos posibles, que tengan lo máximo de valores humanos posibles y creo que no hay demasiada duda en cuáles son los elementales. A mí, a veces, cuando se discute mucho sobre eso, me cuesta entenderlo. Bueno, sentido crítico, estamos en un mundo en el que hay muchísima información que discernir y uno puede obtener información terriblemente más veraz que antes, pero siendo muchísimo más crítico de lo que era antes. Creo que no profundizaré por ahí, pero habréis entendido lo que quiero decir. Y esa creatividad, que creo que es la base de que podamos ir hacia algo mejor. La creatividad es pensar que algo mejor es posible. Uno no puede ser creativo si es pesimista, siempre lo digo. La creatividad es el arma del optimista y requiere del optimismo para realizarse. Uno no puede ser creativo si no considera que algo está mal. Vamos a ver cómo trabajar estas cuatro cosas desde la educación, que al final sigue siendo lo esencial. Hablaremos un poco más de tecnologías, pero la base no está ahí, ahora lo veremos. En fin, al final hay mucha información en Google, creo que el chiste es muy claro, pero lo importante es enseñar a contextualizar esa información, a seleccionar los ámbitos, en qué ámbitos la información sería y en cuáles no, a seleccionar las fuentes de información y lo importante es, al final, dotar de una buena base que ayude a filtrar esa información en el futuro. Yo siempre digo que me di cuenta de esta idea un día hablando con una amiga y en algún punto me dijo bueno, es que ahora la formación teórica no es tan importante porque todo está en Internet. Yo me puse a pensar qué sería de mí si hubiera estudiado psicología entrando en Google, suponiendo que hubiera habido Google cuando empecé, y poniendo la palabra psicología y empezando a tirar de enlaces durante los cinco años en los que estudié psicología en la Universidad de Barcelona. ¿Qué hubiera pasado? Pues que no creo, no sé si hubiera acabado siendo astróloga, tarotóloga o cualquier otra cosa esotérica. Sabéis que la mejor forma de formarse en cualquier tipo de cosa no es precisamente cuantitativa, sino cualitativa. Si no tienes una buena base, sin unas buenas raíces, sin una buena, sería absurdo empezar a estudiar cualquier cosa en este mundo y menos en esta era digital en la que, eso, decir que uno puede convertirse en biólogo a través de Google sin tener ninguna base en biología es arriesgado y sería decir demasiado. ¿Quién es el responsable de esa buena base? Evidentemente el educador. Hay un ejemplo que a mí siempre me ayuda a contarlo mucho y que me lo habréis escuchado contar en más de una conferencia e intentaré no alargarme en él por si a alguien le resulta ya familiar, pero intentando que se entienda para los que no. Que es un estudio que se publicó hace un tiempo que pretendía demostrar que Internet era una fuente poco fiable de información. Pretendían demostrar que en Internet uno podía publicar cualquier barbaridad y la gente lo creía sin lugar a dudas. Entonces lo que hicieron es publicar un sitio web con forma de Wikipedia en el que afirmaban que había nacido una nueva especie de pulpo que era el Octopus Pacharbolis, o sea los pulpitos habían salido del agua, habían colonizado los árboles, ahora comían, pues no sé, bayas y frutas del bosque y ahora vivían en los árboles. Esto argumentadísimo con 50.000 testimonios científicos, con vídeos de expertos afirmándolo, con no sé cuántas referencias bibliográficas, en formato Wikipedia, texto con formato a nivel de marketing que colara como algo que se pudiera, que mintiera como algo serio, etc. Bueno, conclusión, lo pasamos a cuantísimos estudiantes universitarios norteamericanos y la estadística es cuántos se lo creen y cuántos no. La conclusión es la que estáis pensando. La mayoría se lo cree y ¿quién no se lo cree? No sé qué tiene que ver con Internet, y aquí está la inspiración de este estudio para desarrollar esta idea, pero lo que acaban demostrando es que los únicos que sí saben que es bastante difícil que un pulpo salga del agua cuando le dice los árboles y diga de las vallas, son los que sí tienen una buena base de biología. O sea, aquellos de carreras universitarias en las que se trabajaba la biología eran los que no se creían en ningún caso que existiera ese tipo de pulpo. ¿Cuál es la base del filtrado de la información en Internet, fuera de Internet, en la televisión? A mí me hace mucha gracia porque el estudio pretendía eso. Ha habido programas de televisión en el mismo sentido, en el sentido de engañar, manipular a la gente. Obviamente el fin del mundo de Oson Welles es más lejos de manipular a la gente y ver cómo se lo creen solo porque lo decía la televisión. O sea, creo que aquí está claro que Internet no es el tema y que uno es más manipulable, indudablemente, cuando le falta la buena base o esa buena base que permite filtrar las cosas, el sentido crítico y sobre todo la cultura. Sigamos siendo buenos maestros en nuestra especialidad. Yo siempre digo que prefiero mil veces a un maestro sabio en lo suyo y abierto hacia el uso de la tecnología, obviamente. Si es sabio y ama lo suyo, le costará no estar abierto porque si los conceptos son correctos, los contenidos son correctos y la forma de presentación no es a la que estoy acostumbrado, creo que es algo que un sabio debe distinguir y creo que estarán abiertos al uso de la tecnología, colaborando incluso con sus alumnos en que sean ellos los que desarrollen más esa parte instrumental y siguiendo siendo los directores y los organizadores en temas de contenido. Y yo he visto ejemplos prácticos y reales de esto fantásticos. O sea, trabajo de igual a igual en el aula teniendo en cuenta que yo sé que alumnos sabéis más que yo de tecnología, ayudadme por favor a pasar estos conceptos teóricos a lo tecnológico, creo que me entendéis. Y esto, ya os digo, prefiero mil veces eso que no un profesor, que no tenga ni idea de la base y que sepa mucha tecnología porque para eso ya estamos todos. O sea, creo que esto cualquiera de nosotros puede convertirse en un psicólogo, biólogo, sociólogo de pacotilla siguiendo enlaces de Google durante cinco años, si me permitís continuar con la broma. En fin, en otros ámbitos, acabo siempre diciendo esto, se entiende muy bien esto también. En el ámbito privado, aquí tenéis a Pablito, el papá de Pablito le dice Pablito, creo que es hora que tengamos una charla sobre sexo. Y el chaval le pregunta, ¿qué te gustaría saber, papá? Esto es un problema, esto se ha sido un problema, yo lo pongo muchísimas veces esta diapositiva en conferencias sobre género. Este es uno de los problemas del tema de género en Internet. Cuando el Pablito este se va a Internet a informarse sobre las cosas que tiene que hacer con su novieta de 13 años o se informa sobre sexualidad en la red, lo que encuentra es el producto de la industria pornográfica norteamericana. En lo que volvemos a que los primeros resultados de Google no son precisamente los más reales, sino sí los más pagados. Sabéis lo que mueve la pornografía en el mundo. Bueno, pues este chaval se están dando casos de chicas en temas de género que se quejan de que estos chavales se informan en Internet sin filtro de nada y se piensan que lo que sale en todos estos vídeos es lo que hay que hacer, lo cual no va evidentemente de acuerdo para nada con esas necesidades que puede tener una niña de 13 años. O sea, es papel del papá de Pablito hablar con el niño y decirle, mira, o sea, no sabes nada de sexualidad niño, ¿qué sabes? Lo que sale en los vídeos es porno, eso es industria pornográfica, capitalista, etc. Lo que es la sexualidad es esto, esto y todo lo que como padres creo que todos nosotros le diríamos a nuestros hijos y sobre todo el respeto a los derechos del otro y a las necesidades emocionales de estas chicas en cuestión que serán las víctimas finales de la buena o mala educación sexual del niño. En fin, seguimos. Gamificación, Transmedia, Flipit, Classrooms, os decía que no se trata tanto de tecnología y estoy segura de que hablaréis de todas estas cosas con extensión durante el Congreso, sino de unos cambios en los lenguajes, en las narrativas y en las metodologías para enseñar y creo que aquí están las claves de cómo cambiar. Yo os digo, como vais a hablar mucho de eso, no voy a insistir en eso, pero sí voy a recordar siempre que estamos hablando no tanto de tecnología como de metodología. Gamificación, convertir las cosas en juego, no hacen falta grandes recursos tecnológicos para ello. Hay muchos sitios web, tenéis alguno, incluso por aquí corren bastantes wikis con recursos de gamificación gratuitos o casi gratuitos para el aula o sabéis encontrar múltiples sitios en internet que hablan de eso. Y sobre todo, ser conscientes de que se trata de jugar, no de videojugar. Creo que un error común es pensar en gamificación solo en aplicaciones y en cosas muy caras. No hace falta, ya os digo, recursos gratuitos y al final estamos hablando de juego. No es precisamente siempre juego digital. Ahora aquí en Europa, no sé cómo está por allí, pero están muy de moda las escape rooms, o sea, unos juegos en plan se mete la gente ahí a pasar aventuras montadas, evidentemente, en lugares, pues, viviendo aventuras, cómo escapar de este lugar en una hora y unos ganan, otros pierden. A nivel de realidad, no a nivel digital. O sea, los jóvenes quieren jugar, no necesariamente con herramientas digitales. Si es digital, pues bien. Y si no, intentemos hacer las clases más lúdicas de todas las formas, con recursos de los de toda la vida. En fin, os había puesto algún vídeo que ilustra la gamificación. En este caso es Gamificación y Transmedia. Es una campaña de marketing de Coca-Cola junto con 007, con la promoción de la película, que en un centro comercial, y es fantástica. Ahora terminaré y os pondré los dos vídeos, si os parece, y cerraremos con esto, que es lo más que puede ser bastante divertido. Bueno, lo que os decía, lo veremos luego, pero es un buen ejemplo de cómo no hace falta que hablemos de nada digital. Podemos crear experiencias muy bonitas sin necesidad ni siquiera de apps. Y muy Transmedia, además, con un sentido, con una historia de fondo, que al final también va a ser un elemento importante de aprendizaje. Una cosa que nos estaba diciendo que es importantísima es, yo siempre digo, en marketing y en educación, ¿qué forma parte de ese lenguaje de los jóvenes? Pues todo lo que estamos diciendo, más los juegos y más las webseries. Chicos, chicas, quizás más chicas webseries, chicos videojuegos. Podemos hacer un poco esas asociaciones, pero unos y otros, de alguna forma, en este nuevo mundo, sus drogas, para que me entendáis, o para sus vías de escape, han sido los videojuegos, para bien y para mal, videojuegos y webseries. Si conseguimos aplicar también estas metodologías a la educación, evidentemente los aburriremos muchísimo menos en las aulas. Creo que el mensaje es claro. En fin, creo que me dejaré alguna cosita que faltaba, porque creo que no es lo importante. Os dejo aquí un par de referencias bibliográficas. Yo comparo y ya me termino con esta reflexión. Yo soy bloguera, fui bloguera y volveré a ser bloguera pronto, creo, si el tiempo y todo junto me lo permiten. Y aprendí muchas cosas en aquella época que me ayudan muchísimo a entender la actual generación YouTube y lo que está pasando con YouTube. YouTube en unos años será un canal de expresión exactamente muy parecido al que fueron los blogs o lo que es la blogosfera a día de hoy. Un lugar en el que la gente opinará, compartirá conocimiento. YouTube va a ser una herramienta interesantísima en cuanto a TAC, una tecnología importantísima de aprendizaje y de conocimiento. Lo que nos cuesta ahora es comparar esta reflexión que acabo de hacer con cualquier visionado de cualquier vídeo de cualquier youtuber de moda. O sea, me diréis, vale, vale, ahora pongo yo un vídeo del Rubius este y comparo y ha dicho Dolor que esto iba a ser, Dolor, que esto iba a ser una tecnología del aprendizaje, no sé qué aprenden con el Rubius. Bueno, obviamente no vamos a discutir si aprenden o no con el Rubius. Lo que sí vamos a discutir es que son jóvenes haciendo uso de una herramienta, de unas nuevas narrativas que ahora mismo están dedicadas a intereses y motivaciones de jóvenes, pero que cuando vayan creciendo serán las narrativas que aplicarán a sus intereses y cuestiones de adultos. Ese lenguaje youtuber que ahora aprenden a utilizar y que ahora utilizan cuando hacen sus performance de unboxing o cualquier otra cosa es el mismo que podrá ser la base de su futuro canal exitoso de biología marina, ¿me entendéis? O sea, de alguna forma vamos a tener cada vez más canales serios en YouTube y canales específicos por temáticas. De hecho, os invito a crearlos. Yo si estoy aquí es porque creé el blog en muy buen momento y siempre digo que las cosas también dependen siempre del momento en el que surgen. A veces no son tanto las ideas sino el momento en el que surgen, ya lo sabéis. Y os digo, y ahora es el momento y os invito a todos de crear blogs, perdón, de crear videoblogs o canales en YouTube o cualquier cosa que tenga como formato no solo el vídeo sino esta forma de expresar youtuber sobre vuestras especialidades, sobre cada uno, sobre lo que domine. Yo ya os digo, es uno de mis proyectos futuros, espero que pueda llevarlo adelante. Yo creo que sí. En fin.